¡Suscríbete al canal! Hola pareja, soy Sergio. No os puedo hablar de amor porque amor ya desprendéis. Es desearos una vida plena de respeto, de aventuras, de magia. Contemplar la vida como un viaje y no como un destino. Disfrutar mucho de vuestro día y a partir de aquí disfrutar mucho de vuestro amor. Soy Gustavo, desde Barcelona. Os mando un abrazo enorme. Ojalá pudiera estar ahí para daros un montonazo de besos. Sois personas de un corazón inmenso, como todo el mundo seguro que sabe. Y espero que paséis un día fantástico. Muchos besos. Hola Lorena Echevi, soy José Andrés. Sinceramente me siento súper orgulloso de tener compañeros de profesión a los que puedo llamar amigos. Porque me alegro de cada uno de vuestros muchos éxitos. ¿Quién iba a decir que de un encuentro casual en aquel váter acabaría conociendo a dos personas tan especiales? Quiero que sirva esta cápsula del tiempo para dejar grabadas mis más cálidas felicitaciones y el mejor de mis deseos. Disfrutad mucho del día y os quiero, pareja. Hola Echevi, hola Lorena. Muchas felicidades por este gran paso que estáis dando. Y sobre todo deciros que muchas gracias por dejarme compartir con vosotros este gran día. Porque la verdad que me hace mucha, mucha ilusión. Un beso abrazo y aquí me tenéis, vuestro amigo Paquito. Venga. Hola Echevi, hola Lorena. Qué felicidades por haber dado este paso. Que sois una pareja maravillosa y que para Marijosa y para mí es un privilegio estar en vuestra boda, compartir este día con vosotros. O muchos besos de parte del Paquito del Budi y de la Marijosa y del Darío. Y bueno, eso. Nos vemos y que disfrutéis mucho. Y que os peguéis un viaje del obvio en cuanto podáis. Hola Echevi y Lorena. Aquí Paulica y Julio del Zarrio, dispuestos a felicitaros por vuestra boda. Y esperamos que paséis un día magnífico. Y no solo un día magnífico, sino una vida magnífica que no dudo que lo haréis porque la verdad es que sois todo amor. Os mandamos un beso enorme y toda la felicidad del mundo para vosotros. Disfrutad muchísimo. Hola Petis. Por fin ha llegado el día. Aquí estamos. ¿Contentos? No. Súper contentos de poder estar compartiendo este día tan bonito con vosotros. Que os queremos. Se queda corto. Nada. Desearos la mayor felicidad y un súper beso abrazo. Chevi y Lorena. Soy Tomás. Un besazo muy muy fuerte y os deseamos toda la felicidad del mundo. Estamos orgullosos de haber compartido este día con vosotros. Os queremos mucho. Chao Petis. Hola pareja. Nuestra amistad, como aquel que dice, acaba de empezar. Pero sentimos que sois personas muy especiales y que seguro que vamos a seguir compartiendo muchos momentos juntos en el futuro. Nos encanta que nuestro camino nos haya cruzado con vosotros. Y esperamos que disfrutéis mucho de ese día tan bonito. Que aprovechéis al máximo cada minuto y cada segundo. Miraros muchísimo a la cara y sonreís muchísimo. Y que espero que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotros hace poquito. Un besazo guapos. Un besazo guapos.